Música Aquí en la mesa del rincón, les digo por favor Que lleven la botella Quiero estar solo aquí con mi doctora No quiero que alguien diga que le he hecho la huella Alguien quisiera que le cuente que no tuve que me ha hecho la huella Seguro estoy de ese manchón pensando que le quiero Música Tu vida, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor En los temores hay que rota, por eso hay que rota Me brillan a tu caballero dentro del lugar Me llevan la botella que no me da llorar Aquí en la mesa del rincón, yo voy a recordar El rincón la había llorado Música 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 Por encontrarme no me burlé De aquellas que una vez su amor le regalaron Música La tuya ella y tuya otra Yo la que se pierdo nunca cuando digo adiós Música Música De la que nunca iba a quitar Llegaré a enamorarme Música 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 Gracias, Artarosa.